Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, banda, si tú no te entremete No quieres que lo entretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo por tocarlo, me besiste Si me traigo que tú me sentes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Somos dos cantantes como los de antes El respeto es un boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es un boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Yo por ti es lo que 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 es lo Somos los cantantes como los de antes, el respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte, porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos los cantantes como los de antes, el respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte, porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí